Tierra, aire, fuego, agua, juntos hacen el reto de cuatro elementos y esto es el... Rostizador La batalla comenzó, esto se rivalizó, sabemos quién son amigos y quiénes son enemigos Ocho equipos compitiendo, todo el mundo lo está viendo, aquí les voy a contar algo que les va a impactar Así como se impactó la frente de Mauricio, esta es la repetición, casi se quedó pelón Ay Mauricio, te hubieras llevado un casco para todo tipo de impacto Venga la se desgarró y un calambre le dio, vino el rastro y lo ayudó, pero muy raro se vio Hay que comer más potasio para fortalecer calcio, el camillo se salió y su equipo se marchó Ganaron los renovados liderados por el rasta, dos minutos bajo el agua, era lo que lo aguantaba Casi se volvió un anfibio y su equipo sobrevivió, mala suerte para Isaac que después se desmayó Llevo el dedo, se rompió y del juego se salió, el que se topa con rasta lo aniquila y lo aplasta Después se cayó Fernanda y también se lesionó, la sacaron del reto que hasta su esposo lloró Son tutoriales deportistas, reto de eliminación, mueren a pruebas de fuego, esa fue su perdición Ay mi deportistas, de nada les sirvieron las vitaminas de las cucarachas ¡Rosquizado!